Cuando nombro la poesía Vamos a iniciar el Viernes Vino, en este maravilloso viernes, después de haber pasado una semana o algo de verano, con el prefacio de Altasor, de Vicente Huidobro. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortencias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche, la noche del día, del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos hay otra golondrina. He aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo, Si yo fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es? Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó tres miradas y media y se alejó diciendo adiós con su pañuelo soberbio. Del prefacio de Altasor, de lo que vamos a hacer en fases el día de hoy con nuestro amigo Danilo Pérez, quien nos ha acompañado en, ya en, ¿cuántas ocasiones Danilo ya? Dos o una. Como cuatro o cinco. Ah, fue mamá. ¡Qué memoria la de Henry García, bendito sea mi Dios! Este vino que hace tanto daño, es un vino que nos ha regalado nuestro amigo Edilson Vargas, que me lo encuentro en el gimnasio. Yo no voy al gimnasio sino a saludar a unos amigos que tengo allá. Soy poco atleta y poco atlético, para que se vayan decepcionando mis queridas amigas. Pero un amigo mío que va al gimnasio bastante, le encanta el vino y empezó a producir un vino artesanal. Este es un vino de maracuyá. Edilson, desde una vez te estoy diciendo que tienes en mí un buen cliente. Sigue produciéndolo, explotándolo y ojalá te quede un poquito más cargadito de alcohol para el viernes vino. Bueno, mi estimado amigo Danilo Pérez Maso, bienvenido a nuestro programa de otra vez. Henry, muchas gracias y a nuestra fiel audiencia que es considerable, ¿cierto? Sí, hombre, yo creo que podemos ya meter un cañazo de que por Facebook y en Tampaisa TV, el viernes vino tiene en un fin de semana 500 vistas y eso ya, así algunos pasen por ahí nomás y miren a ver de qué estoy vestido yo y a quién invitamos y listo, pero eso de todas maneras nos genera... Sí, eso ya es algo, pues. Algo, sí, sí, porque incluso si hay un programa que grabamos, no recuerdo a quién fue el que invitamos, aquí hablamos con voz y eso lleva más de mil reproducciones. Sí, hay mil reproducciones, 800, 600 reproducciones, una muy buena audiencia. Somos famosos, Alejo, donde le firme el autógrafo, Alejo, que tenemos público el día de hoy, aunque estén no lo crean en vivo, en vivo, sí. Entonces, bueno, hoy el invitado es Vicente Huidoro, pero no vamos a hacer énfasis en la figura de Vicente Huidoro, sino en la obra que él fecunda para el universo y para eso invitamos a Danilo, que es alguien que yo admiro mucho, aprecio mucho, pero más que todo lo admiro es porque es muy enciclopédico y de él habíamos hablado en cierta ocasión y él es el que hoy va a tener la palabra casi que todo el programa. Danilo, ¿por qué entonces empezamos con Altasor y toda esta cosa? Sí, porque, o sea, Vicente Huidoro pasa por ser casi que el renovador más grande de la poesía en lengua castellana del siglo XX, que tuvo dos momentos que son un primer renovador que fue Rubén Darío con el modernismo, pero para los tiempos de Vicente Huidoro básicamente el modernismo ya no era moderno, había que volverlo a modernismo. A ver, ubiquémonos, según mis notas, Huidoro nace en 1893, entonces ya terminando este siglo inicia lo otro ya en su plenitud de la juventud. Sí, le toca vivir la plenitud del inicio del siglo XX y más o menos ya por los años XX es que se le empieza a conocer propiamente como una figura ya importante de la cultura. Él nace pues chileno, sabemos que el poeta más grande, más representativo de Chile, de América y posiblemente del idioma es Pablo Neruda. Y entonces básicamente Huidoro digamos que está como a la sombra de Neruda, siendo también chileno y habiendo sido completamente internacional y conocido... Contemporáneos. Y contemporáneos, siendo pues mucho más longevo, Neruda vivió mucho más tiempo que Huidoro, pero ocupa un lugar no menor que Huidoro, porque tiene ese papel renovador que se llama, lo que conocemos como creacionismo, ¿sí? El creacionismo como digamos el concepto se extiende inclusive a lo que es digamos historia del pensamiento. El creacionismo es básicamente la creencia en la creación divina, ¿cierto? Sí, si uno va a mirar en internet, usted busca la palabra creacionismo y tiene que agregarle la palabra literario porque o si no lo lleva de una vez al creacionismo como a la... Sí, a la teoría pues que parte de la escritura bíblica, el Antiguo Testamento, Adán y Eva, el Jardín del Edén, etcétera, etcétera. Entonces, quienes creen en esto, quienes creen en que Adán y Eva fueron reales, el paraíso y demás, son los que digamos creen en la teoría creacionista del universo. Charles Darwin básicamente tiró esto pues al suelo, al traste, ya la teoría darwiniana y el cientificismo pues ya moderno pues demuestra digamos claramente que esto no fue así. Pero bueno, igual existe el pensamiento, existe la forma de creer que sí y es lo que conocemos como creacionismo. En la literatura el creacionismo de Huidoro es como eso, es otorgarle al literato, al poeta y al artista facultades de creador, de Dios. Sí, porque primero, y ya lo hablábamos en una ocasión anterior, hace menos de un mes, habíamos invitado a Cristian para hablar de Neruda precisamente y ahí tocábamos el nombre de Vicente Huidoro. Pero es por lo mismo, porque Neruda ha estado manejando la métrica, la rima, bastante romance en sus escritos y Huidoro llega prácticamente a romper con esto, es decir, es que a través de la palabra podemos generar muchas cosas en la mente del lector o del que escucha y ahí es donde nace este creacionismo, para acabar con lo que antes se llamaba la mimesis, que era, o lo hemos utilizado los que escribimos poesía o los que pintan, vos que también sos pintor, que es simplemente lo que ves en la naturaleza, plasmarlo, porque eso es lo bello. Entonces... Sí, la forma, digamos, el cuidado de la forma, la armonía. Y el creacionismo lo que quiere es romper con eso, es que yo puedo crear un árbol como ahí me dé la gana y todas estas cosas, y entonces, bueno, yo creo que hoy día algo que tiene que ver con la mimesis, serían los memes, porque es otra forma como de identificar algo que plasman en redes sociales y a través de eso que se está viendo, hacen otra cosita como tratándolo de imitar, pero sin hacerlo totalmente. Exactamente, pero viene de la palabra mimesis también, se me ocurre pues a mí, alguien que pueda de pronto corregirme por cuestiones de sintaxis ahí que yo le infiero. Ajá. Pero entonces, hablando de este creacionismo, vos nos podrías decir, Danilo, ¿qué bases tiene el creacionismo? Sí, entonces él empieza, digamos, él es chileno, el de obra es chileno, y de una familia muy adinerada. Ahí era prácticamente noble. Sí, son riquitos, riquitos, riquitos. Inclusive el padre es un marqués, todavía conserva un título pues nobiliario del antiguo régimen, ¿cierto? Entonces, bueno, pues puede viajar por Europa y conoce toda la crema innata cultural de Europa y de Estados Unidos, toda, absolutamente toda, desde Picasso hasta los poetas españoles de la generación del 27, a todo el mundo, a todos los conoció. Y en Francia, ¿qué? En Francia demasiado, con Apolinér, Mayarmé, que fueron, digamos, son básicamente como preludios de lo que después él ya le pondría bases en el creacionismo. Él conoce inclusive en España a Rafael Cancinoza Sens, que partiendo del creacionismo crea el ultraísmo, y desde a este ultraísmo se adhirió el joven Jorge Luis Borges. Entonces, hay un manifiesto de Borges, ya cuando regresa en Buenos Aires, todo esto es en los años 20, toda la década del 20, dice, nosotros los ultraístas queremos desanquilosar el arte, ¿cierto? Esa palabra es clave, desanquilosar, desanquilosar las metáforas, desanquilosar las formas, o sea, desanquilosar la poesía y dejarla de ver, no como un canto, sino como precisamente una creación, ¿sí? Y se puede ver con un ejemplo muy claro, por ejemplo, uno de los poetas, digamos, fundamentales a los que se oponen es Rubén Darío. Entonces, Rubén Darío, por ejemplo, dice en un poema muy famoso, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Vemos que las metáforas son predecibles, son ya casi que gastadas, pues, decir que la boca es de fresa, eso ya lo dice un niño de escuela, o sea, no nos está diciendo nada. Muy copla, muy copla. Sí, muy copla, muy, digamos ya, muy anquilosado precisamente, ¿cierto? Pero si vamos a las metáforas de Huidobro, él dice, la cabellera que se ata hace el día, la cabellera al desatarse hace la noche. Entonces, o sea, básicamente la noche es como una especie de cortina que viene a ser la cabellera completamente negra de una mujer. Esa es una imagen... No, es que es maravillosa. ...potente, o sea, y uno no se la espera. Yo ahora estaba volviendo a releer al Tazor, y me encontré una frase que me llamó mucho la atención, y está, pues, evidentemente en uno de los cantos, pero dice, festejamos el amanecer con las ventanas. Exacto. Claro, hace poco que ha estado amaneciendo, lloviendo, a uno no le provoca ni abrir las cortinas. Claro. Pero, ah, como ha estado amaneciendo esta semana, hace ese solecito tan abrigador, tan agradable, uno, ah, y abre la ventana. Eso es un uso de las metáforas muy particular del que tal vez, Vicente, yo no sé si él exagera, en el canto quinto que ahoritica lo estuve yo leyendo, y ya, este man está exagerando demasiado. Sí, muy exagera. Cargó mucho. Casi ya, inclusive postmoderno, podría decir uno que es Huidoro. Pero, pero sí es muy creativo cada imagen, casi que cada frase es una imagen nueva. Una vez hablábamos acá de las greguerías, y yo a veces pienso que Ramón de la Serna tuvo que haberse pegado de Huidoro para crear sus greguerías, porque es que lo que hace Vicente Huidoro son puras greguerías, son puras frases, que las bailan. A veces no tiene ni sentido ese man, porque dice que nació un día tal, que se lanzó y un paracaídas, por ahí se encontró con un pajarito, por ahí aterriza no sé en dónde, hasta la Virgen del Carmen, por ahí se le monta creo que al paracaídas, y empieza a hablar con ella. Si se encuentra con la Virgen, aquí hay un fragmento que ahorita lo podemos leer. Sí, es que ese es un dato veraz, él se conoció, él conoció a Ramón Gómez de la Serna. En esa época en París, en París no, en Madrid, había dos tertulias que eran enemigas, la de Cancino Sassens, que se reunían en el café colonial, y la de Gómez de la Serna, que se reunían en el café pombo. Eran rivales, y Hidobro estuvo en ambas, y a ambos influyó. Vea dónde. A ambos, o sea, les caló, les llegó, y ambos tomaron sus, digamos, sus principios, porque básicamente lo que él hace es un corpus, digamos, un corpus nuevo, que tiene ciertas características, que son, por ejemplo, efectos visuales, tienen que estar, y como tienen esta intención de ser, digamos, ya muy moderno, digamos, muy vanguardista, entonces incluyen el cine, incluyen la tecnología, entonces comparan, hay comparaciones con automóviles, con cosas que, digamos, uno no se imaginaba en la poesía, pues, digamos, tradicional, meter un automóvil, meter una moto, meter un, o sea, pues, como elementos que ya uno, digamos, considera poco poéticos, pero, no, o sea, Hidobro demuestra que sí pueden ser muy poéticos. Y mientras Danilo nos comparte enseguida algunos otros conceptos del creacionismo, voy con algo también de Altasor. No hay tiempo que perder, el buque tiene los días contados, por los hoyos peligrosos que abren las estrellas en el mar, puede caerse al fuego central, el fuego central con sus banderas que estallan de cuando en cuando. Los elfos exacerbados soplan las semillas y me interrogan, pero yo solo oigo las notas de Alelí. Cuando alguien aprieta los pedales del viento y se presenta el huracán, el río corre como un perro azotado, corre que corre a esconderse en el mar, y pasa el rebaño que devasta mis nervios, entonces yo solo digo que no compro estrellas en la nochería y tampoco olas nuevas en la marería. Prefiero escuchar las notas de la Alelí junto a la cascada que cuenta sus monedas o el bronceo del aeroplano en la punta del cielo o mirar el ojo del tigre donde sueña una mujer desnuda porque si no la palabra que viene de tan lejos se quiebra entre los labios. Como ustedes pueden observar ahí y escuchar, hasta palabras se inventaban. Que no compro estrellas en la nochería. Sí, esa es otra de las características de ellos, renovar el léxico e inclusive puedes inventar palabras. Entonces renuevan absolutamente lo que es la puntuación y el léxico llegando inclusive a un punto casi visual porque están los famosos caligramas de Guillem Apolinar que básicamente son escribir de forma que se vean figuritas y triangulitos y cositas ahí para que la poesía también sea visual, pero visual en términos de lo que está digamos creando, en términos de las metáforas, pero visual también, o sea, real en la tipografía. Sí, esa es otra pues digamos de las revoluciones que genera Huidobro. Hay una cosa que se me quedó a mí, me carcome. Porque cómo es posible que ellos una de las cosas que hacen en esa revolución que tienen es como una pelea contra la coma. Ellos prefieren la pausa y hacer más bien o renglones, pues líneas, versos, a veces extensos, a veces cortos para obligar al lector a que haga la pausa cada que termine un verso. Entonces ellos excluyen la coma. Más bien cuando la tienen que usar, usan un punto y coma. Más bien separan o pasan la línea. Sí, de hecho acá no sabe uno cómo leer esto porque no tiene ningún signo de puntuación lo que estaba yo compartiéndoles de Altasor. Es cierto. Bueno, en fin, que estamos de las particularidades del creacionismo, que no sé Danilo si nos puede... No utilizan rima, la rima digamos desaparece por completo. Exacto, no hay rima. Ni existe, pues digamos... O sea, la forma, pues, lo que es el verso contado, ¿cierto? Esto no existe. ¿Cuántos versos tiene? Esto es un endecasila o un alejandrino. Eso no existe en el creacionismo, ¿cierto? Digamos que... Y we all, pues, es una consecuencia muy lamentable de la actualidad, los que llamamos, pues, los poetas del enter, ¿cierto? Poetas del enter, que básicamente le dan enter. Están escribiendo algo y dan enter y no existe, pues, digamos, como un principio para saltar de una línea a otra. Y ya, y soy poeta porque escribo dando enter, pues, que básicamente es prosa muy mala, retaciada en versos. Pero, ¿sabes qué? A mí se me venía a la cabeza ahoritica. Nosotros tenemos un gran amigo que le faltan dos o tres tornillos, que es Jorge Mejía. Pero yo me pongo a mirar, a mirar cómo escribían los creacionistas y cómo él escribe de una forma, no es que él versifica muy curioso y a veces no hay hilo en las ideas. O sea que este Jorge Mejía, de alguna manera, está siendo creacionista. O sea, el loco no está tan descabezado. ¿Cierto? De tal manera yo pienso que él ha leído al Tazor ya y tal vez se identifica con la poesía de Huidobro. Bueno, en fin, aquí nos vamos con esto. Aquí yace Angélica, anclada en el puerto de sus brazos. Aquí yace Rosario, río de rosas hasta el infinito. Aquí yace Raimundo, raíces del mundo son sus venas. Aquí yace Clarisa, cara, risa, enclaustrada en la luz. Aquí yace Alejandro, antro, alejado, ala adentro. Aquí yace Gabriela, roto los diques, sube en las sabias hasta el sueño, esperando la resurrección. Aquí yace Altazor, azor fulminado por la altura. Aquí yace Vicente, antipoeta y mago, ciego sería el que llora. Como si fuera un epitafio. Sí. Maravilloso. Y el epitafio de él es muy bonito. Yo creo que no lo anoté, pero es muy bonito. Ah, fue madre. Lo escribe la hija y un amigo. El epitafio, ustedes tienen un reto muy grande con hacer el epitafio de Henrique García. Sí, sí. O con eso ahí, muchachos. Mira, qué pena. Lástima que la cámara no nos puede hacer una... ¿Cómo estará de agradar el programa que Alejo estaba durmiendo? Alejo no. En fin. Veamos otro descenso, pues, tormentoso de Altazor. Como él se tira del paracaídas de alguna parte del universo y va cayendo. Como si... Él describe como si fuera su nacimiento, el hecho de que la vida simplemente lo tiró de las estrellas o de alguna parte. Y él lo que se pega es un paracaídas. Que ya, inclusive, ya ahí está... Ya ahí entendemos que eso es creacionismo. Sí. Que un salto en paracaídas que lo entendemos como algo de adrenalina, de deporte, de riesgo militar. No, es una gran creación poética saltar en paracaídas. Entonces él dice, mi paracaídas, porque va cayendo, ¿cierto? Sí. Mi paracaídas se enredó en una estrella apagada que seguía su órbita concienzudamente, como si ignorara la inutilidad de sus esfuerzos. Y aprovechando este reposo bien ganado, comencé a llenar con profundos pensamientos las casillas de mi tablero. Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Te siga bajando y vean nada más y nada menos con quién se encuentra, con la Virgen. Las llamas de mi poesía secaron los cabellos de la Virgen que me dijo gracias y se alejó sentada sobre su rosa blanda. Y eme aquí solo como el pequeño huérfano de sus naufragios anónimos. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Veo las montañas, los ríos, las selvas, el mar, los barcos, las flores y los caracoles. Veo la noche y el día y el eje en que se juntan. ¡Ah! ¡Ah! Soy Altasor, el gran poeta, sin caballo que coma al piste ni caliente su garganta con claro de luna, sino con mi pequeño paracaídas como un quitasol sobre los planetas. De cada gota del sudor de mi frente, a propósito del viernes vino, ¿qué dice Huidobro del viernes vino? Él lo menciona. De cada gota del sudor de mi frente hice nacer astros, que os dejo la tarea de bautizar como a botellas de vino. Bueno, hay una mención al vino, a lo que tanto nos ha inspirado a nosotros, que nos ha obligado a crear este programa, porque como lo pasamos una semana, tenemos que celebrar en algo y qué más que celebrar con vino. También porque quien les habla ha tenido la costumbre de sentarse a escribir bajo la sombra de una botellita de vino, ¿por qué no dos? ¿por qué no tres? Y quién lo iba a pensar, así han salido bastantes, bastantes textos de Henry García. Se me se me escapaba algo, que yo sí quisiera que de pronto profundizáramos. Y es Huidobro empieza a escribir Altasor más o menos en 1912. Es un dato que me encontré muy curioso ahoritica que estaba yo pues ojeando. entonces por eso podríamos decir porque él tiene, él ya ha hecho saber de que él ya empezó con Altasor que es la obra magna del creacionismo, de que la está escribiendo, entonces como existe esa fecha estamos diciendo de que Huidobro es el creador del creacionismo, o al menos en Latinoamérica. Luego él, lo que pasa es que Altasor es publicada hasta 1931, entonces por eso uno pensaría no, el creacionismo no fue obra de él sino que fue obra de otra persona, no recuerdo de quién también leen chapan eso en Europa. Tiene, él tiene muchos detractores, Guillermo de Torre que era el cuñado de Borges, tiene problemas con Antonio Gómez Carrillo, también es argentino, con varios, él polemiza mucho con mucha gente, la polémica más famosa fue con Pablo Neruda, no sé si podemos referirla ya porque es bien interesante. Sí, además por el tiempo, aunque usted no lo crea Danilo, nos quedan apenas seis minuticos de programa y eso es desde que acá en el viernes vino un amigo de nosotros que llama Miguel, nos dijo treinta minuticos y ya, entonces nos están nos están cortando nuestra libertad de expresión Miguel. Sí, sí, sí. Entonces, sí, de una vez para que lo comentemos ese cacharro con Neruda porque evidentemente hay que hay que tocar ese tema. Sí, ellos, o sea, como ya dijimos, los dos chilenos los dos grandes poetas del idioma, los dos... Que entre otras cosas, Daniel, y me disculpas que te interrumpa, los dos muy narcisos porque ambos se creían, no es que el mejor poeta soy yo y el otro decía, no, eso soy yo. Sí, es que precisamente esa fue la disputa, digamos, es un problema pues de vanidades. De vanidades. Porque ambos eran tan importantes, eran tan buenos, tan reconocidos que pues eso genera ya cierto peso, genera ya controversia. La frase del pequeño dios de huido. porque ellos pues ambos fueron militantes del partido comunista, ambos fueron aspirantes a la presidencia de Chile por el mismo partido, ambos fueron simpatizantes de la revolución rusa, etcétera, etcétera, o sea, que políticamente ni siquiera tenían problemas. Insisto, era una cuestión de vanidades, cierto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los poetas, la mayoría pues, o los que se presiden de serlo, tienen su obra poética, su arte poética. Bueno, ¿la arte poética qué es? Bueno, ¿qué es la poesía? Ah, es esto. Y lo plasman en su poema. Entonces, la de Huido Oro es muy famosa, se las voy a leer. Dice, que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando, cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa nuevos mundos y cuida tu palabra, el adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué? Porque cantáis la rosa, o poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Neruda? Como, pues, esto salió, bueno, no sé en qué año lo habrá publicado, pero, Neruda recibe el premio Nobel en el 71, o sea, si pasaron pues mínimo 40 años, después de esto. Y le responde, dentro de su discurso, pues, que es muy largo, no se puede leer todo, mete, mete su, su, su respuesta, y dice, Neruda, el poeta no es un pequeño dios. No, no es un pequeño dios. no está asignado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día, el panadero más próximo, que no se cree Dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar, y entregar el pan de cada día con una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple y complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de la mercadería, pan, verdad, vino, sueños. ¿Y qué iba el vino? Sí, tiene que estar el vino en ovidoro y está pues en erudada necesariamente. Y bueno, has probado como le ha quedado este maravilloso vino a nuestro amigo Edilson. Bueno, ya no sé si tenés algo más que aportarle al tema del creacionismo o algo sobre Vicente Uvidoro, porque se nos está acabando el tiempo y ya va siendo hora de despedirnos Danilo, de todas maneras, yo te agradezco mucho por habernos acompañado. Si no vas a... No, pues, diríamos que el antecedente de esta revolución es de Walt Whitman, a quien menciona inclusive a Uvidoro por ahí en alguna parte de su poema, que básicamente es el padre del verso libre, digamos, el gran, pues, renovador o revolucionario de la poesía en todos los idiomas, que es Whitman, en el siglo XIX, Uvidoro recibe la antorcha, pues, de Bob Whitman en el castellano y nos dejó, pues, como herencia una obra monumental, bellísima, atrapante y superamente novedosa. Todavía hoy en día yo creo que es novedosa. Bueno, y entonces ya para ir rematando vamos a coger aquí a la deriva algunos versos del mismo prefacio con el que iniciamos el programa del día de hoy, el prefacio de Altasor y dice más o menos así Sé triste tal cual las gacelas ante el infinito y los meteoros, tal cual los desiertos sin mirajes, hasta la llegada de una boca hinchada de besos para la vendimia del destierro. Sé triste pues ella te espera en un rincón de este año que pasa. Está quizá al extremo de tu canción próxima y será bella como la cascada en libertad y rica como la línea ecuatorial. Sé triste, más triste que la rosa, la bella jaula de nuestras miradas y de las abejas sin experiencia. Con esto terminamos el Viernes Vino en este Viernes Caluroso y nos vemos el próximo viernes. Gracias por soportarnos a ustedes, por compartir el enlace con este programa que nos está dando algo de pedagogía, alguna inquietud sobre lo que es la literatura y los invitamos evidentemente a que lean a Vicente Huidobro. En Altasor ustedes van a encontrar un bagaje literario léxico maravilloso que lo que nos va a hacer va a ayudar a agrandar más ese sentido de recrear en el cerebro lo que otro tal vez ni siquiera quiso inferir que hiciéramos. Nos vemos el próximo viernes. Danilo, muchas gracias y recuerden, el viernes hay que sonreír porque el viernes vino. Salud, Danilo. Gracias. 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 Gracias.